La investigación que decida el destino del petrolero británico capturado el viernes por Irán dependerá de la cooperación de la tripulación. Así lo advirtió el domingo Teherán, después de haber ignorado los llamados internacionales a liberar rápidamente este barco. Acusado de no respetar el Código Marítimo Internacional, el Estena Impero permanece en el puerto de Bandar Abbas con sus 23 tripulantes en buen estado de salud, según la Autoridad Portuaria y Marítima de la provincia de Ormosgán. Irán afirma que el petrolero de bandera británica, propiedad de un armador sueco, había chocado con un pesquero que contactó con el petrolero pero no tuvo respuesta. El encargado de negocios británico en la ONU, Jonathan Allen, calificó la intercepción como interferencia ilegal, en una carta enviada al presidente protémpore del Consejo de Seguridad, el peruano Gustavo Mesa Cuadra. En la misiva, rechazó la versión de Teherán sobre lo ocurrido y afirmó que el transpondedor del petrolero estaba encendido y que estaba ejerciendo el derecho de tránsito en un estrecho internacional. Respecto al supuesto choque, Allen dijo que no hay pruebas de eso y que incluso si ocurrió, la ubicación del barco en las aguas territoriales de Oman significa que Irán no habría tenido permiso para interceptarlo. Londres pidió el viernes a todos los barcos con pabellón británico que evitaran el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.